¡Feliz Año Nuevo, César Chávez! ¡Buenos días! Bienvenidos al Un Año Nuevo 2021, no creo. ¿Verdad? Se pasó súper rápido y ya estamos en el nuevo año. Alumnos, esperamos que tuvieran unas vacaciones, un descanso muy bueno, saludable, seguro y que están listos para disfrutar y aprovechar de este Año Nuevo. Sí, y con eso es el tiempo del año que siempre pensamos en algunas metas para nosotros, para sí mismos. Y ahorita queremos acordarles también de algunas metas que siempre tenemos en nuestro corazón. So, mantener salud para su mente, para su cuerpo y para su corazón, ¿sí? So, pensando en eso, para cuidar de su mente, la Miss Dauro lo estaba hablando acerca de leyendo y practicando matemáticas. Sí, y es obvio que la mayoría de nuestros alumnos están haciéndolo ya en el año 2020, pero quisimos acordarles que es una cosa muy importante de seguir haciendo todos los trabajos del salón, que seguir leyendo todos los días. Y hemos notado que hay muchos alumnos que leyeron mucho durante las vacaciones en el read-a-thon. Entonces, felicidades. Es obvio que ustedes están listos para este Año Nuevo, para empezar de nuevo aprendiendo en los salones. Sí, y esperamos ver eso cuando visitamos. La segunda cosa que queremos que se acuerden es cuidando su cuerpo. So, una de las cosas, además de ejercicio y tomando agua que hemos hablado antes, también queremos acordarles de hay alguna cosa que se puede hacer fácilmente, especialmente durante este tiempo. Y eso es lavarse las manos mucho y también cuando salen o cuando están con otros familiares que no viven con ustedes, que se pongan una máscara para mantener sus hermenes y todo a sí mismo y no tener que contagiar a otras personas. Sí, parece básico, pero quisimos otra vez acordarles que son dos cosas muy, muy, muy importantes para mantenerse su cuerpo saludable y seguro en este tiempo. Y la última cosa que queremos hablar es de mantener su corazón saludable, con alegría. Y hay muchas maneras de hacerlo y para todas las personas es diferente. Para mí, una manera que yo puedo disfrutar una vida extraña en este momento es de hacer cosas buenas para otras personas. Una cosa que yo voy a hacer hoy es llamar a mi hermana y darles algunas gracias para las cosas que ella me hace para mí. ¡Oh, qué bien! Yo estaba pensando también pasar un poco de tiempo con mis gatitos porque a ellos les encanta cuando les pongo atención y les sobo la cabeza y la panza y es algo que sí puedo hacer hoy también para mostrarles a ellos que estoy bien agradecida de tenerlos aquí en mi vida. Ahí están algunas cosas que ustedes pueden contemplar. Y con eso, tengan una semana fabulosa, la primera de 2021. Adiós alumnos, nos vemos en los salones.